Pegarle bien, ¿no? Ojo que viene y espera Sánchez acá, está Cuesta, 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 gol. Gol del Melgar, Cuesta en 3 con 30 del segundo tiempo, lo gana el Melgar por la cuenta. También se juntó bien Sánchez con Cuesta y el argentino, de tiro recio cruzado, bate a Garcés, Melgar uno, colo colo cero, anotó Cuesta el argentino. Sí, nuevamente hay un error, está muy abierto Bocellur, Saldivia también recibe por el centro, nadie la puede rechazar. Bocellur queda pasado, recibe Cuesta y termina definiendo muy cerca de Garcés que nada puede hacer, al palo a la mano izquierda de Garcés. Hay una mano también de Bocellur, pero es muy fácil, hay muchos errores en la defensa de Colo Colo, más allá de las virtudes de los jugadores de Melgar. Balón de fierro, llovido, arriba Barroso, le queda Pavés por este otro sector, está allá en Bocellur, se aglutina en zona posterior el Melgar, acá está allá en última línea, vendrá al centro, el centro, espera, paredes, gol. Gol. Gol, sí, del Popular, pelota por aire de Guillén, pocas veces ganó última línea y el dueño de los abrazos, Esteban en el segundo palo, metió el cabezazo para darle vida a Colo Colo, está uno a uno, anotó paredes para el equipo de Sierra. Sí, buen gol, ahí está, el mano a mano, el duelo que gana Jean Bocellur, no llega a la línea de fondo, pero casi, faltando muy poco, el centro al segundo palo, la pincha la pelota para que se eleve un poco y no pueda llegar el arquero ni los defensores y es bueno, el que está siempre, el que aparece siempre, el que quizás no baja los brazos más allá y que no le llegue la pelota. El cabezazo de paredes muy bueno, casi enfrente del portero Ferreira y logra el empate para Colo Colo. ¿Cuál es el trabajo de un goleador? Timbrado, ese, ese, le llegó una y timbró, por aquello que ha estado buscando Jean, siempre Bocellur, fue por la resistencia de Bolaño, Jean y el centro, pelota por aire, paredes, 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 gol. Gol, gol del popular, repite el antídoto Colo Colo, Jean sobre la última línea y el centro, un mal despeje, le queda el dueño de los abrazos, le queda Esteban Paredes abajo, le queda Paredes para la celebración de todo el banco, 2 a 1, está ganando Colo Colo, le mete un tanque de oxígeno su goleador, Paredes por 2, 2 a 1, gana el popular anotó, Paredes, ¿quién otro más? Sí, nuevamente la jugada de Bocellur, que casi llega a la línea de fondo, viene el centro, no puede en el primer palo delgado, no, no sé, bueno, sí, delgado que no llega a cabecear, y Paredes que agarra el rebote, que la pelota le llega a él, la pelota lo busca, uno dice, la pelota busca al jugador, y busca al jugador. No, era Tonso, me parece, el del primer palo. Rechaza media, Piña Marín. Sí, y define de zurda al palo derecho el arquero, donde es difícil que otro jugador pueda recibir de esa forma y definir de esa forma también.